Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Bueno, vamos a platicar algunas cosas muy importantes, sobre todo cuando va pasando el tiempo. Decimos que tenemos ya efectos o daños en algunos órganos, en algunos sistemas. Vamos a platicar de ese tipo de efectos, de alteraciones, pues de nuestro aparato digestivo. Pero también habrá que entender que distintas partes de nuestro organismo, si no tenemos un buen mantenimiento, buenos cuidados, buenos hábitos, bueno pues, se van a ver afectados. Sí, con el pasar de los años, diferentes órganos y también sistemas, pues sufren alteraciones. Sin embargo, no todas las personas envejecemos igual. Hay personas que, a los 80, a los 90 años, se encuentran en un estado saludable, sin mayores enfermedades crónicas y con una capacidad funcional muy adecuada. A esto se le denomina, ¿qué? Envejecimiento exitoso. Es lo que buscamos, ¿no? El éxito. Pero a veces, pues, el éxito que buscamos, pues, tiene que ver con cosas materiales, con metas superfluas. Bueno, está bien, pero no hay que olvidar esta meta. Es muy importante, ¿no? Es el mayor de los éxitos, el envejecimiento exitoso. Bien, este es un grupo, tristemente, muy pequeño. En cambio, va a haber otro grupo, que son portadores de múltiples enfermedades crónicas. Muchas de las veces, qué triste, con discapacidad. Esto es lo que se denomina el envejecimiento patológico, o sea, con enfermedades. Quizás hay un tercer grupo que lo constituyen aquellas personas que tienen, bueno, o sea, algún padecimiento, ¿no? Bueno, no muy severo. Bueno, este es un envejecimiento que pudiéramos calificarlo como normal. En el cual deberían de estar, deberíamos de estar todas las personas que envejecemos. Sí, si no tenemos éxito, por lo menos, ¿verdad? Un envejecimiento normal, que no tenga mucha postración, que no tenga mucha discapacidad, que no tenga muchos padecimientos. Uno que otro y que lo vayamos resolviendo. Pues es importante que si estamos utilizando algún recurso para solucionar nuestros problemas de salud y no está resultando, veamos opciones. Sí, porque muchas de las veces tenemos un padecimiento y luego viene el otro y no nos hemos librado del anterior. Y así subsecuentemente hasta que de pronto, pues somos realmente personas con padecimientos distintos que nos van agobiando, nos van acabando, nos van acelerando el envejecimiento en todo sentido orgánico. En la actualidad, pues ya ni se sabe, ¿no? Que es el envejecimiento normal. Gran parte, bueno, hasta se hacen estadísticas, claro. Entonces, en las estadísticas, pues, decimos traen truco. Porque la información proviene de comparar un grupo joven con otro mayor. Hay que tomar en cuenta que si nosotros comparamos estos dos tipos de poblaciones, son distintas y también han estado influenciadas por diferentes factores ambientales. Difícil de llegar a una conclusión, puesto que son grupos definitivamente muy distales, ¿no? Muy distintos, muy lejanos. Bien. Hay que ver mejor los cambios fisiológicos. Qué tipo de padecimientos tienen las personas y entonces sí llegar a una conclusión. ¿Para qué son las conclusiones? Para llegar también a soluciones. Hay que ver de qué depende, ¿no? Qué factores ambientales y qué calidad de vida va llevando la persona para concluir, ¿no? Y sí, en base a esto podemos encontrar que un anciano atleta de 80 años es muy diferente, ¿no? A un médico sedentario de 50 años. Sí, un poco quizá molesta la comparación, ¿no? Porque por sí cuando uno compara, pues ya es incómodo. Sin embargo, esto es muy importante. Alguien que conoce de la medicina pero vive, pues, una vida sedentaria, pues muy joven va a tener padecimientos si no tiene el recurso adecuado. A veces, claro, entendemos que es el tiempo, ¿no? Son las circunstancias, son la carga genética, pero sin embargo, hemos visto en ocasiones, ancianos atletas de 80 años, o sea, todavía corriendo maratones. Hombre, es sorprendente. Claro, el mismo deporte, la misma intención, pues hace que tenga los cuidados que requiere para seguir contando con su habilidad y seguir avanzando en este sentido, ¿no? Hacer mejoras deportivas. Las personas sedentarias, por mucho que sepan lo bueno y lo malo, pues la verdad dejan pasar las cosas. No se enfocan directamente a todo lo que es correcto para la salud humana. Bueno, es una comparación que nos dice, bueno, ¿cuál es la solución? La vida sana, ¿no? Exactamente. Podemos llenarnos de conocimientos. Sabemos muchas cosas, ¿no? Vemos muchos letreros, hay muchos reglamentos. Y siempre como que hacemos el capricho, ¿no? Porque pensamos que nos limita nuestra libertad y no es así. Por el contrario, nos permite disfrutar la mejor. Bien. Hay que ver lo de la composición corporal. Esto es muy importante, aunque sea difícil, ¿no? Uno de los parámetros que más altera en el envejecimiento es la composición corporal. A los 25 años el porcentaje de grasa corporal es 15%. A los 75 años es el doble. Con respecto a nuestros 25 ya, por lo menos, tenemos el doble de grasa corporal. La acumulación de la grasa se localiza principalmente a esta edad, a nivel del abdomen en el varón. Lo que decimos es propio de la edad de estar barrigón. En la mujer, en la pelvis y en las mamas, o sea, en el vientre. ¿Verdad? En la parte superior, en las mamas. Sí, muchas gracias. Esto verá que irlo combatiendo, ¿no? Hábitos correctos, alimentación sana y pues nuestras plantas siempre, ¿no? Para apoyarnos. También, pues, vemos cambios en el tejido subcutáneo, ¿no? En la piel. El agua corporal total va a disminuir con el envejecimiento. De ahí que tengamos una disminución de la turgencia de la piel. Entonces, esto es importante, ¿no? Porque la gente no toma agua. Bueno, mucha gente, porque hay cambios, ¿no? Nos da menos sed con el paso del tiempo, con la edad. Habrá que crear un hábito. Ya no esperar la señal de que tengo sed. Porque esta señal se va activando, pues, con menos eficiencia. Entonces, pues, habrá que tomar una rutina de tomar nuestra agua. Como hábito, ¿verdad? Ya no como una necesidad orgánica que nos esté exigiendo. Toma agua, toma agua. ¿Por qué? Porque esta sensación de tener sed se va disminuyendo. No nos va llamando. También los tejidos, ¿no? Van disminuyendo en el número de células. Eso hace que la gente tenga una disminución de su peso a cierta edad. Lo malo de esto es que también sucede con la masa ósea. Se va perdiendo progresivamente. Tristemente, es más acelerado aún en las mujeres. Llegan a perder hasta el 20%. Mujeres de edad tienen 20% menos de masa ósea. O sea, a simple vista, pues, van disminuyendo de estatura. Decimos, se van encogiendo. Bueno, nos vamos. Entonces, pues, ese es un aviso, ¿no? Cuando ya empezamos a disminuir de talla o de estatura, pues, ya la sensación de que algo está ocurriendo debe de activarnos. Para utilizar los suplementos, las plantas. Sí, tenemos que utilizar las plantas, sobre todo las que tienen minerales, ¿no? Bueno, entonces, ya vimos que se disminuye el centro de sed o acción. O sea, la sed no se presenta igual. Entonces, pues, hace que la persona de edad se encuentre en un estado de deshidratación latente. Cuidado con eso. Entonces, es muy importante recordar uno mismo, o recordarle a las personas que tengan que mejorar, que tienen que mejorar su ingesta de líquido. A pesar de que aparentemente o realmente no tengan sed. Esto es muy importante también, con cuestión a los fármacos, ¿eh? Porque la gente acumula muchos fármacos. Hasta 16 en promedio, imagínense. Ya ni saben para qué es. Es una crítica constructiva y muy respetuosa. El aumento de grasa corporal, ya vimos que sucede, ¿no? Al doble después de los 25 mínimo. Pues, tiene una implicación en la farmacodinámica de los medicamentos. Por ejemplo, los farmacoliposolubles, o sea, los que necesitan grasita para disolverse. Como las benzodiazepinas. Pues, van a tener un mayor volumen de distribución. Porque hay una mayor concentración en el tejido adiposo. Esto ocasiona mayor tiempo de liberación de la droga. Entonces, una persona joven, ¿no? Que tiene una vida por media de 24 horas el fármaco en su cuerpo. Cuidado, porque la misma dosis en una persona de edad. Llega a estar ahí hasta 72 horas, ¿eh? Eso hace que se acumule el fármaco. Imagínense, estamos hablando de uno, ahora sí son varios. Sigue en su cuerpo tres veces más tiempo que en una persona joven. Entonces, hay que ver las dosis, ¿no? O bien, pues, tener cuidado con eso. Ahora, el otro tipo de fármacos, los que son hidrosolubles. O sea, que necesitan agua para distribuirse en el organismo. Como tenemos, a cierta edad, disminución de agua. O sea, que hay un menor volumen de agua. Por lo tanto, hay un menor volumen de distribución. Lo que va a dar una concentración plasmática mayor. O sea, ¿qué quiere decir? Que a igual dosis de fármaco vamos a encontrar una mayor concentración en el sitio de acción. Por eso, estos fármacos en dosis más reducidas que los jóvenes pueden tener el mismo efecto. Exactamente. Exactamente. Entonces, ya detectamos, ¿no? Tenemos poca agua en el cuerpo y mucha grasa. Entonces, los fármacos actúan muy diferente y se van acumulando. Por eso, las personas de edad, pues, van acumulando muchos fármacos. No solamente, pues, en su buro, sino también en su cuerpo. Por eso, por eso es que las personas, a cierta edad, van buscando soluciones naturales, alternativas viables, bondadosas como las plantas. Que las plantas, pues, siempre trabajan diferente, porque es una química orgánica, una bioquímica, ¿no? O sea, se hace el preparado, el macerado, la tintura, la infusión, el cocimiento, lo que sea, ¿no? O sea, se le agrega agua que el cuerpo necesita. Fíjense, ya estamos bien. Pero es un agua que si nos ponemos a pensar que el cocimiento tiene vitaminas, minerales y oligoelementos, como un suero, ¿no? Muy vital para nuestro organismo. Aparte que tenemos el beneficio de las acciones terapéuticas. Si buscamos atender cierto padecimiento, pues, ya tenemos el beneficio de que estamos acumulando lo que estamos necesitando, pero en cantidad suficiente. vitaminas, minerales y oligoelementos, y eso es muy prudente, ¿no? Bueno, pues, es el beneficio. Vamos a platicar más. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, pues, estamos platicando de que si hay cierta atrofia, pero nosotros, teniendo el conocimiento adecuado, podemos ser prudentes, ¿no? Bueno, ya platicamos acerca de los fármacos, substancias químicas, pero, pues, no solamente hay substancias químicas, también en ciertos alimentos. Conservadores, estabilizadores, saborizantes, colorantes, bueno, todo eso. Que son químicos, ¿no? Actualmente, en la comida industrializada, pues, utilizan mucho los químicos para, lo llaman químicos alimenticios. Pero, realmente, pues, ellos mismos no son alimentos, sino que se utilizan para, pues, darle ciertas características a un alimento para que, pues, tenga salida en el mercado. Que tenga, pues, cierta apariencia de que es natural. Bueno, aquí la circunstancia es esta. Cuando hay cierta edad, pues, tenemos más grasa en el organismo. Los órganos, pues, se encuentran con menos células. O sea, adelgazados también la piel. También la masa ósea. Todo está en menor cantidad, pero regresemos al punto. La persona, pues, si no tiene el hábito de tomar agua, no es que tenga sed. Si no tiene el hábito de tomar agua, pues, va a estar en deshidratación latente. O sea, poquita agua en su organismo y mucha grasa. Sí, exacto. Mucha grasa y poquita agua. Entonces, los fármacos liposolubles y hidrosolubles, pues, van a tener una afectación, un impacto de acumulación. Decía yo. Pero también están los alimentos. Por eso es la sugerencia, ¿no? Retomar nuestra salud a cierta edad, utilizando el recurso del herbolario, recursos naturales o alternativas saludables. Y la alimentación sana, ¿no? De frutas, verduras y semillas. Correcto. Bien. Pero también hay atrofia en nuestro estómago, que es nuestro tema principal el día de hoy, ¿no? Entonces, pues, tenemos gastritis atrófica, ¿no? Por disminución de la producción de células y ácido estomacal. Va disminuyendo. Esto también puede causar anemia perniciosa, ¿no? Debido a la reducción de producción. Pues, decimos del factor intrínseco, que es el encargado de la absorción de la vitamina B12. Entonces, la persona va a experimentar, por lo mismo, distensión abdominal y eructos. Esto es producido porque el vaciamiento gástrico se vuelve lento, ¿no? Si ese vaciamiento gástrico se vuelve, pues, con retraso, ¿no? En la absorción, por lo mismo, lento. Entonces, la absorción de ciertos nutrientes, pues, realmente no es eficiente. Y, por lo tanto, la persona puede padecer desnutrición. Cálculos, pues, sí. Se le forman cálculos vesiculares. Porque aumenta su propensión al contar la bilis con más grasas, porque estamos acumulando más grasas. De ahí el ejercicio siempre es recomendable ponerse en movimiento. Y, por lo tanto, hay menor absorción intestinal. Esto sí hay que tomarlo en consideración. Porque también cuando hay falta de absorción intestinal o una menor absorción, que no somos tan estrictos, pues, hace que también las vitaminas de los alimentos, por ejemplo, la vitamina D, el calcio, bueno, se vaya reduciendo. Así es como las personas, pues, van padeciendo exactamente de los huesos, ¿no? Porque no están absorbiendo ni vitaminas, ¿eh? Ni minerales. Entonces, por eso es de que la persona se va disminuyendo. Decimos, se va chaparrando, ¿no? Va teniendo menos estatura, menos talla, porque, pues, ya falta consistencia a los huesos. Le falta la presencia de minerales que le dan volumen. También, claro, le da todas las demás características, su propia resistencia, ¿no? Su fuerza al impacto y demás. Por eso es que después se menciona que tienen osteoporosis, que empieza con una osteopenia, luego la osteoporosis y luego, pues, la fractura. Y luego la convalescencia muy larga, ¿no? Por lo mismo, de que no quieren soldar los huesos, no quieren pegarse bien. Vamos a utilizar, entonces, desde un inicio, cuando veamos que esto empieza a suceder, los recursos de la naturaleza. Vamos a utilizar, pues, en la suplementación, pues, desde luego, calcio, ¿no? También vamos a utilizar algunas buenas combinaciones. Esto es muy importante, ¿no? Para que podamos nosotros salir adelante con prontitud. Sisteína, por ejemplo, con calcio, ese es excelente. Y siempre viene en mancuerno, o sea, viene en la misma cápsula. La cisteína, bueno, es un aminoácido que genera, que produce proteínas, por lo tanto, muy importante, ¿no? Para la regeneración, para la recuperación de nuestras estructuras, de nuestras células. Muy importante también el calcio, lo sabemos, porque, pues, se va a integrar a los huesos, aparte de que tiene varias funciones, ¿no? Varias funciones orgánicas. Vamos a utilizar, entonces, este suplemento. Ya, pues, decimos, ¿no? A cierta edad, después de los 40, ya tenemos que suplementarnos. Sí, tristemente, ¿no? Decimos, bueno, ya ni modo. Pero no se debe ser fatalista, ¿no? Simplemente, pues, es necesario para tener éxito, ¿no? En nuestra vejez. Tener, pues, salud. Porque podemos llegar a viejos, claro. Vamos para allá y estamos muy cerca algunos. Pero, bueno, y la salud, ¿qué? Si queremos vivir, ¿verdad? Más años, disfrutar de nuestra vida o de nuestros éxitos, pero también queremos, pues, vivir más años, pero sin dolor, sin molestias, ¿no? Sin estar postrados, sino que chiste. Bien, vamos a escuchar a Florinán Juárez, que tiene comentarios muy interesantes acerca de la cisteína y el calcio de coral. Bienvenido y te escuchamos. Adelante. Gracias, gracias por la invitación. También, como siempre, es un gusto platicarle acerca de los suplementos alimenticios y es que, efectivamente, cuando se complementa el efecto terapéutico, se aportan estos nutrientes y el cuerpo recibe esa carga de nutrición, esa carga elemental que ejerce un efecto de reparación. Los nutrientes son importantes para mantener y reparar los tejidos y, efectivamente, esta combinación de cisteína con calcio de coral, pues, hace un efecto reparador dentro de los tejidos. La cisteína, como bien mencionas, pues, es un aminoácido estructural y que se necesita, pues, en primera instancia para la absorción del calcio. No puede consumir calcio si usted no consume cisteína, porque de esa forma no vamos a tener el efecto de absorción en las paredes intestinales. Entonces, ahí tenemos el primer funcionamiento de la cisteína. Es un poderoso antioxidante, protege del daño estructural en las células, ayuda a generar un proceso de desintoxicación a nivel hepático, repara los tejidos, ya sea de la estructura renal, de la estructura hepática, de los tejidos prácticamente que se encargan de depurar, limpiar y eliminar las substancias de nuestro organismo, exactamente las toxinas o los desechos. En este caso, bueno, estos dos órganos importantes, pues, son el hígado y el riñón. Si no tenemos mecanismo de reparación, pues, prácticamente estos tejidos se van a cansar y va a llegar un momento en que van a perder su capacidad funcional. Entonces, tenemos que consumir elementos reparadores y aquí tenemos uno, que es la cisteína. También, aquellas personas que tienen alto riesgo de sufrir enfermedades cardíacas, bueno, tienen que empezar a consumir la cisteína porque exactamente hace un efecto protector contra enfermedades del corazón. Entonces, si estamos pasando por ese grado de riesgo, ya sea acumulación de colesterol, acumulación de triglicéridos, acumulación de azúcares, pues, prácticamente tenemos que empezar a consumir este suplemento de cisteína con calcio de coral. También la cisteína está muy relacionada con incrementar la capacidad de la reacción nutritiva de las células primarias. Estamos hablando de las células estructurales como la fuente espermática o los óvulos y de esa forma se incrementa el alto grado de riesgo de potenciar la fertilidad. Entonces, en personas que están sufriendo, ya sea por infertilidad masculina o femenina, deben de empezar a utilizar este suplemento alimenticio porque exactamente vamos a nutrir estas células para que incrementen su capacidad de reacción. Entonces, ahí tenemos un uso más de la cisteína dentro de nuestro organismo. Consumirla, pues, prácticamente reduce el riesgo inflamatorio de las células. Una estructura inflamatoria constante y persistente, pues, eleva el grado de riesgo de sufrir algunas otras alteraciones, incluso hasta por procesos cancerosos. Entonces, debemos de bajar ese riesgo inflamatorio para que de esa forma, pues, se mantenga el equilibrio a nivel celular. Observar este tipo de alteraciones, lo podemos observar en mujeres con presencia, y sea de quistes, de miomas o de otro tipo de tejido que se está formando ahí en el tejido, en la estructura uterina, perdón, y de esta forma, pues, agrava, agrava la situación y, bueno, se presentan lesiones adicionales como el sangrado abundante y todos los síntomas que vienen acompañados por este tipo de lesiones. Entonces, hay que evitar que se llegue a ese grado de riesgo. Entonces, la cisteína reduce mucho ese riesgo inflamatorio. También los pacientes diabéticos, bueno, llegan a sufrir acumulación de la glucosa porque no hay un proceso de comunicación entre las estructuras celulares. Entonces, es muy difícil bajar los niveles de glucosa. Hay que empezar a bajar este riesgo inflamatorio para que haya una mayor intercomunicación celular. Y este aminoácido lo hace muy bien. Por otro lado, bueno, el calcio, pues, es una estructura mineral importante para el funcionamiento de nuestro organismo, pero cuando consumimos calcio de coral, estamos consumiendo una alta cantidad de estructuras minerales. Esos minerales, pues, generalmente funcionan dentro de nuestro organismo, reparando y manteniendo el funcionamiento de los tejidos. Entonces, este calcio de coral que estamos presentando con este suplemento, bueno, favorece mucho la digestión. Aquellas personas que tienen lesiones inflamatorias, colitis, gastritis o incluso hasta cuadros ulcerosos pueden verse beneficiadas consumiendo la cisteína con calcio de coral. Aquellas personas que no pueden bajar de peso por alguna razón, ya tomaron tratamientos, ya tomaron pastillas, ya tomaron medicamentos y de todos modos el peso estructural sigue incrementándose o se mantiene y no ven resultados. Bueno, en su fórmula herbolaria, para bajar de peso, incluye la cisteína con calcio de coral para incrementar el metabolismo, aumentar la energía y de esa forma reducir. Pues, aquellas personas que tienen cansancio, agotamiento, debilidad o fragilidad muscular, de esta forma van a observar también ese beneficio de reparación dentro de su estructura de sus tejidos. Hay personas que tienen alteración, por ejemplo, en el sistema circulatorio. Hay personas que tienen mucha inflamación, que tienen las venas varices inflamadas, que tienen mucho hormigueo, atromecimiento. Bueno, pueden utilizar la cisteína con calcio de coral, ya que exactamente interviene con el proceso de la circulación, aumenta el flujo y de esta forma enriquece también la sangre. Entonces, personas que tengan problemas con factor de coagulación, bajo conteo sanguíneo en su estructura, bueno, podemos utilizar la cisteína con calcio de coral para incrementar la formación de sangre en los tejidos. Aquellas personas que tienen alteraciones en los huesos, en los músculos, en las articulaciones, en los tendones, en los ligamentos, pueden verse beneficiadas porque, bueno, el calcio de coral ayuda a reparar y a mantener los tejidos y de esta forma observamos un mecanismo de reparación, por ejemplo, en la estructura articular. Aquellas personas que tienen mucho entumecimiento, adormecimiento, también tienen lesiones por rigidez. Entonces, hay que empezar a incrementar la movilidad, no solamente con el ejercicio, sino aportando el nutriente base que se necesita para que esas almohadillas que tenemos, que es el tejido cartilaginoso y el líquido sinovial, encargado de hacer la lubricación y evitar que haya una fricción, una fatiga, un cansancio en el movimiento articular, valga la expresión, igual a la de unas bisagras, pues si no las aceitamos, estas van a rechinar y de alguna forma, pues, ese elemento ya no se va a poder mover. Entonces, nuestras articulaciones también van a llegar a un momento en que no se van a poder mover. Entonces, tenemos que consumir la cisteína con calcio de coral para observar este tipo de reparación. El calcio en los huesos es fundamental, es importante en la estructura dental, por ejemplo, también es importante consumir el calcio de coral porque de esta forma vamos a mantener unas piezas dentales sanas y fuertes con mayor blancura. Entonces, ahí tenemos un beneficio más de consumir la cisteína con el calcio de coral y también, bueno, aquí hay personas que tienen alteraciones o fragilidad en la estructura de las uñas. Por ejemplo, las uñas muy quebradizas, las uñas rayadas, las uñas manchadas, es un indicio de que el calcio en su organismo está disminuyendo su capacidad funcional y de esa forma vamos a obtener, bueno, un beneficio si consumimos esta cápsula de cisteína con calcio de coral. Bien, el coral es importante también porque le mencionaba que nos aporta importantes cantidades de minerales. Entonces, dentro de ellos podemos observar también la presencia de magnesio y el magnesio pues es importante para ejercer el efecto digestivo. Entonces, aquellas personas que tienen una digestión lenta también se van a ver beneficiadas al consumir el coral marino con la estructura combinada de esta cisteína que hace ese efecto de regular las funciones orgánicas. Ahí tenemos todos los beneficios de la cisteína del calcio de coral. Consúmalo con toda confianza y de esta forma vamos a observar totalmente beneficios en el mecanismo de reparación de los tejidos. Bien, vamos a un corte. Regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar la fórmula del día, ¿no? La fórmula del día tiene que ver con los efectos del envejecimiento en el aparato digestivo. ¿Qué es lo que nos sucede, no? Cuando estamos hablando de envejecimiento por falta de cuidados, por falta de buenos hábitos alimenticios y demás. Porque ya habíamos quedado en que las personas a un 80, 90 años sí tienen un aparato digestivo excelente. Entonces, es un envejecimiento, pero por falta de atención, por falta de suplementación y demás. Pero vamos, podemos atenderlo, claro. Vamos a tener una gastritis atrófica. Vamos a tener una distensión abdominal. Vamos a tener eructo. Vamos a padecer también de cálculos, ¿no? También de menor absorción intestinal. Incluso algunas personas que si no se cuidan pueden tener incontinencia fecal. Imagínense, ¿no? Qué desorden. Bueno, son cambios vasculares, cambios fibrosos también. La persona, pues, muy dada a las infecciones. Bueno, vamos a atenderlo. La circulación también es reducida, pues, o la persona tiene calambres, dolores, molestias. La fórmula para esta situación, no absorbe la persona, va disminuyendo demasiado su volumen, ¿verdad? Su talla. Y la grasa sigue ahí. Bueno, lo malo. Entonces, vamos cambiando grasa por músculo, por carne, ¿no? No. Esto no está bien. Vamos a revertir la situación. Utilizamos los siguientes recursos, que son las plantas. Hagamos nuestra fórmula con nuez. Nuez moscada, gualichi, pionía, rosa de castilla, cedrón, verbena. Vamos a tonificar bien el tracto digestivo para que se fortalezca y para que se regenere. Nuez moscada, gualichi, pionía, rosa de castilla, cedrón, verbena. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Vamos a tomarlo como agua de uso. ¿Qué cápsulas o suplementos? Bueno, vamos a no tanto. Utilizamos judia. Escribe judia. Iscate. Cisteína con coral. Shitake. Nuevamente, judia. Escribe judia con H. W. Jodia. Iscate. Cisteína con coral. Shitake. De estas cápsulas, pues una de cada una y se toman antes de cada alimento. Ahora, pues como estamos utilizando recursos adicionales para fortalecer, atender el padecimiento, pero también estar muy prevenidos para que nuestro sistema inmune siempre esté fortalecido y nos defienda de alguna infección. Bueno, pues también vamos a mencionar qué tipo de producto vamos a utilizar para este propósito doble. padecimiento del día y sistema defensivo que también esté bien, pues fortalecido y revitalizado. Bueno, entonces utilizamos la raíz de diente de león. Elixir de raíz de diente de león. No, esto es excelente. ¿Les digo la clave? Bueno, es 1824. Anotamos también la clave, 1824. Para no equivocarnos. Ahora sí, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar atención a las personas que nos llaman vía telefónica. Así que iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Con Esperanza Jiménez, doctor. Muy buenos días. Bueno, Esperanza. Buenos días a tus órdenes, Esperanza. ¿En qué te ayudo? Pues, para que me ayude aquí con muchos problemitas que tengo de mala salud. Bueno, sí, con gusto. ¿Le doy mi peso? ¿Mi dato? Sí, dame tu edad. A ver, empezamos con la edad. 74 años. 74. ¿Y luego tu peso? Entre 40, 50 kilos. Estoy un poquito pasadita de peso. De peso, porque ya va a ser mucho de estatura. Mido uno entre 1, 43 y 1, 44. Bueno, está bien. No te mortifiques. Vamos a solucionarlo. A ver, así dime, ¿qué padeces? Bueno, voy a empezar de la cabeza a la cintura, mire. Sí, está bien. Empezo con los olvidos, porque se me empiezan a olvidar las cosas. Olvidos, sí. ¿Qué más? Puntadas en la sien o en la atrás, en la nuca, atrás de las orejas. Sí. Tumbido de oídos. Tumbido de oídos día y noche, doctor. Sí. Tengo, a veces, a veces tengo tips en un ojo o en el otro, o en el labio o en la cara. ¿Ahí qué te sucede? ¿Mandé? ¿Qué es lo que te sucede? ¿Me repite lo anterior? Este, tengo tips así, que me dan brinditos. Ah, tics. Ajá. Sí, ya te entendí. ¿Qué más? Sí, este. Sí. Tengo catarata también en el ojo izquierdo y ya veo borroso de los dos lados. En uno ya está operado el derecho, pero ya no me está ayudando mucho. Entonces ya veo, se me cansa mucho la vista, ojo, resejo y todo eso, que es ardor. Me estoy poniendo las gotas de esa receta de miel. Sí. Se me quita tantito el ardor porque siento como basurita, siento mosquitas, todo eso en el ojo, en los ojos. Vamos a complementar el tratamiento. ¿Qué otra cosa? Sí, este, otra cosa también que ahorita me preocupa mucho, una bolita que me salió debajo del brazo, entre la axila y el seno, en el lado izquierdo. Ah, bueno. Es una bola, este, ya fui al doctor y me estuvo así tocando y es una bola blandita, que pues a mí no me duele, no me había dado cuenta que me salió esa bolita hasta ahora que ya me crecí un poquito más. Sí, yo me estuvo cuando bajó el brazo, me mandó a hacer un ultrasonido y cuando me estuvieron haciendo el ultrasonido me apretaba con el aparatito la doctora y ahora me duele alrededor. Sí, vamos a atender eso, ¿qué más? Y, este, y tengo miedo porque, este, en esos mismos días que fui en noviembre a una de mis hijas la operaron de cancha y le quitaron un seno. Sí. Entonces eso me preocupa. Bueno, vamos a resolver, vamos a buscar que esa, ese abultamiento, o sea, pues esa bolita, pues la atacamos de una vez, ¿qué otra cosa? Es una bolita de, pues, blandita, no, no es dura, es blandita. Sí, sí. No, no he ido a que me den el resultado del ultrasonido porque se acabaron los días de fiesta y por una cosa o por otra me dicen. Sí, no te preocupes, ¿qué otra cosa? Sí, ahora voy de la columna, tengo dos cirugías de columna, empecé a perder fuerza por eso del desgaste de huesos, del desgaste de cartílagos, no tengo fuerza sin las coyunturas, me empecé a caer y se me desvió la columna, eso fue, me operaron en el 2011, 12. Sí, pero yo sigo sin fuerzas de las caderas hasta los pies, ya no tengo, creo que ya no tengo masa muscular porque ya siento que me sienten mis flores huesos. Bueno, vamos a resolverlo, a ver, ya tengo tu fórmula, vamos a anotarla, a ver, utilizamos lo siguiente, primero que nada el té náhuatl, náhuatl, ya lo tenemos, bueno, anotamos los demás, herbas suecas, azafrán raíz, alcacil también, gorongoro, noritén, entonces té náhuatl, estamos repitiendo de nuevo té náhuatl. Herbas suecas, azafrán raíz, alcacil, palo brasil, gorongoro, noritén, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor, y pues las tomamos antes de cada alimento, antes de cada alimento. Ahora vamos a utilizar suplementos, ¿verdad?, para terminar bien esta formulación, entonces utilizamos lo siguiente, vamos anotando, utilizamos chlorela, muy importante, aceite de hígado de tiburón, vamos a utilizar gurma, y luego luteína. Fue lo siguiente, chlorela, aceite de hígado de tiburón, gurma, luteína, una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte, bien, atiendo a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? Hola, buenos días. Buenos días, a tus órdenes, ¿con quién hablo? Pues estaba hablando de parte de mi mamá, tiene un problema en... Sí, no te preocupes, pero dime cómo te llamas, para anotar aquí tu nombre. Se llama Verónica. Ajá, Verónica se llama la paciente. Verónica Velázquez. Sí, está bien, ahora dime sus datos, ¿qué ta tiene? Tiene 53 años. 53 años, ¿cuánto pesa? 67 kilos. 67 kilos, ¿y cuál es su estatura? Pesa 67. Sí, ya noté 67, ¿y su estatura o su talla? 1,56. Bien, tengo sus datos, ahora dime qué le sucede. ¿De qué padece? Bueno, ella fue alcohólica por 27 años. Sí. Recientemente, bueno, como de dos años para acá, diagnosticaron anemia, entonces le tienen que hacer transfusiones de sangre muy seguido, y pues hicieron recientemente un estudio de colonoscopía y salió que tiene como unos tipos de chichetes en el intestino, y es que... ¿Divertículos? ¿Son divertículos? Sí. Bueno, divertículos en el intestino, ¿en qué parte? ¿En el colon? Sí, en el colon. Bueno, ya entendí, luego, ¿qué más? Y, pues, eso hace que empiece a perder sangre y que, pues, vuelva a necesitar más sangre. Entiendo. ¿Qué otra cosa? Y, pues, creo que todo de ahí proviene, que se siente maldad y que, pues... Sí, la anemia, ¿no? ¿Perdón? La anemia es la que le está agobiando. Sí. Bueno, pues, trabajamos en eso. Su hígado, pues, hay que también atenderlo. Bueno, hago la fórmula. Entonces, lleva lo siguiente. Lleva tela candón, alfalfa bastada, raíz, damiana de California, líquen lechuga, si se llama. Vamos a utilizar genciana. Vamos a utilizar hoja santa. Y luego pochote. Bueno, esa es su fórmula. Tela candón, alfalfa bastada, raíz, damiana de California. Líquen lechuga. Genciana. Hoja santa. Pochote. Bien, mezclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Antes. Bueno. Vamos a elegir sus cápsulas. Elegimos tamarindo malabar. Sería la primera. Vamos a utilizar también sábila y olivo. Correcto. Jalea real con vitamina B1. Polen de flores. Sí. Menciono de nuevo. Tamarindo malabar. Sábila y olivo. Jalea real y vitamina B1. Polen de flores. De estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien. Pues entonces platicamos de nuestro tema. Muy interesante nuestro tema. Ya platicamos lo que sucede cuando nuestro estómago, pues, no lo cuidamos. Nuestro tracto digestivo se nos avejenta. Y pues tenemos que utilizar algunos recursos para regenerarlo. Bueno, ¿no? Se puede recuperar, claro. Claro, pero no por esto podemos decir que continuamos con lo mismo, ¿no? No, porque nos vamos avejentando también de otros órganos, de los huesos. Empiezan algunas disfunciones. Ya platicamos que, por ejemplo, hay una reducción en la metabolización del hígado. O sea que puede aumentar la toxicidad de medicamentos y de alimentos. Entonces, habrá que tener atención, ¿no? Sobre todo la menor absorción intestinal. Porque ya no estamos absorbiendo vitaminas. Ya no estamos absorbiendo minerales. Vitanutrientes. Y pues, pues sí, nos disminuimos bastante. Nos somos muy vulnerables a las infecciones. Por lo mismo de que no estamos fuertes. Entonces, pues aquí es muy importante. Pues tener cuidado en este aspecto, ¿no? De que tenemos que cuidar. Por ejemplo, a partir de los 40. Porque vamos a tener. Si no nos atendemos. Si no fortalecemos. Si no tonificamos. Una disminución en las funciones cerebrales. Renales, hepáticas. Poco a poco no se distingue al principio, ¿no? Bueno, pues una hipertrofia de las fibras musculares. Y luego la grasa que va aumentando, ¿no? Imagínense, sube la grasa. Y pues, el músculo, ¿no? Se va degenerando. Vamos a quedarnos muy enflaquecidos y barrigones. Bueno, entonces mejor. Vamos a atenderlo. Pues es sencillo, ¿no? Pues hay que saber exactamente. Qué tipo de plantas nos van a beneficiar. Porque pues hay que reactivar la falta de absorción. Para que los minerales lleguen de manera natural a los huesos. Si no, imagínense, la persona después va sufriendo de muchas fracturas. Es muy importante incluso la de cadera, ¿no? Es así. Definitivamente tienen que estar sin moverse. A veces hasta meses. Imagínense, mejor que no suceda. Más fácil tomar un suplemento, ¿verdad? Como este que estamos sugiriendo el día de hoy. De cisteína y calcio de coral. Donde estamos utilizando un recurso que es perfectamente propio. Para que se fije el calcio al hueso. Y el calcio que estamos utilizando, pues es natural. Es coral, ¿verdad? De los corales. No de los que vamos a pensar que saquean, ¿no? Si no, este es japonés. Es de algunas islas de allá de Japón. ¿Verdad? De Okinawa, Japón. Pues que ya están petrificadas. Entonces es un buen recurso. Porque nunca pierde propiedades. Por el contrario, es para personas de edad. Para que fijen bien su calcio. Pero necesitamos cisteína. Entonces aquí vienen juntos ya. De una sola vez. Bueno, ya nos vamos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su compañía. Y bueno, pues también muchas gracias a Froylan. Nos vemos. Hasta la próxima. Claro, me despido con una frase anónima que dice así. No confíes en aquella persona que está allí cuando sonríes. Sino en aquella persona que está a tu lado cuando no puedes sonreír. Hasta luego. Que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. Gracias por ver el video.